¡Hoy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos aquí en el canal de Rainbow Six Y nada, estamos aquí en el mapa de canal, mira vamos a jugar con Echo Ya que hoy hemos anunciado, o hemos visto, reaccionado al LTE de Echo Vamos a jugar con Echo, me apetece la verdad Y nada, que deciros, tengo en mi equipo a dos personas Que bueno, desde el principio de la partida estaban haciendo cosas raras con el micrófono, la verdad Y sí, ¡ay! me acabo de levantar, ¿vale? Me he levantado hace un eurito así Hoy me he conseguido levantar a las ocho y media, tío No sé qué me ha pasado esta semana, que me estaba levantando tarde Yo creo que es porque me acuesto tarde, ayer me acosté a las dos y pico Ayer me acosté a las dos y pico y claro, levantarte a las ocho es difícil, ¿no? Al final, yo cuando me levantaba, acostarse, no, levantarse, me refiero Yo cuando me levantaba a las ocho, a las doce, una de la mañana Estaba en la cama, estaba en la cama 100%, seguro, estoy completamente seguro Lo que pasa es que esta semana me he vuelto loco, tío No me jodas que tiene mierda el pavo este ¿En serio, tío? ¿En serio tiene mierda el pavo este? ¿Qué coño hace, tío? ¿Qué coño hace el pavo este? Son dos con mierda, tío Son dos con mierda, chavales Yo a mierda estos dos, 100% Son chetos, bro, 100% Yo creo que son chetos Pero, 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 ¿por qué queréis abrir esto, amigo? Pero, ¿por qué queréis abrir esto, amigo? A ver, supongo que este tío será español, ¿no? Por lo... ¿O no? Son chetos, ¿no? Mira, mira, hostia, que si son chetos, hermano Hostia puta, tú ¿Le pego un tiro? Sí, le voy a pegar un tiro Bueno, 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 bueno Se me da tiempo Se me da tiempo, tío Qué barbaridad Qué barbaridad, tío Pero es que mira, mira Es que son dos Es que no podemos hacer nada, chavales Son dos, tú Hostia puta, loco Váyatela, tú Mira esto, tío Qué barbaridad, tío Bueno Pues... Pues ya está No, no Si todavía irá que... Es que vaya putos pringados, loco No puedo hacer nada, chavales Si me ha atado a uno Es que no, no Mira esto Sí, lo voy a reportar a los dos Los voy a reportar a los dos Bueno, pues nada, chavales Dos con... Dos tíos conchetos, la verdad Si es que yo ya te he dicho Que desde el principio de la partida Ya me olía a algo Me olía a algo, la verdad Los voy a montar Por si dicen cualquier cosa Y ahí está también Porque se van a estar insultando todo el rato No se puede hacer mucho más Ah, chavales ¿Qué queréis que os diga? Me voy a poner a clase Simplemente para joderles Me voy a poner a... What? Pero... Ah, claro La carta Que hemos visto antes Es una carta Que no está disponible, gente Es una carta Que a día de hoy No se puede conseguir Diría, eh Hostias No lo he visto nunca Tú, qué cojones Eso no lo he visto nunca Le he sacado captura La verdad Lo voy a poner en la mini Esto no lo he visto nunca, tío La verdad Eh... Muy heavy, tío Muy heavy, sinceramente Wow Bueno Pues nada, tío La verdad Poco se puede decir, gente Últimamente Bueno, de hecho Hablando Hablando de chetos Diría que A ver si me quiero enfocar La cámara, gracias Diría que es una temporada Bastante llena de chetos Eh... De estas que no pasan Por... Desapercibido ¿Sabéis? Tipo, ya hemos llegado A un punto en que Los jugadores de Hero 6 Se han acabado admitiendo De que si hay chetos En el juego Es algo normal Y es algo que, como digo Tienen todos los videojuegos Pero claro Hay temporadas y temporadas Y creo que esta Está habiendo muchos más De lo normal ¿Entendéis? Entonces, claro ¿Qué puedo hacer? Pues... Bueno, ¿qué puedo hacer? No ¿Qué podemos hacer? Pues callarnos Y ya está Es que no se puede hacer mucho más Al final los juegos Yo creo que acaban muriendo Por... La gran mayoría de shooters Acaban muriendo Por los chetos, tío Cien por cien, eh Cien por cien Yo creo que Hero 6 Si no acaban muriendo Por los chetos Morirá por la falta de contenido Pero... Es una realidad Que últimamente Sobre todo en esta temporada Están habiendo más chetos De lo normal Y lógicamente Hay gente que, bueno Se está cansando, ¿no? Al final Pues no puedes jugar Son cosas que... Que no están en tu mano Y como digo Pues te jodis la partida entera ¿Sabéis? Pues te jodis la partida entera Y ya está No puedes hacer nada más Es que son cosas que... Mira eso, bro Es que mira eso, bro Es que literalmente Mira eso, tío Qué barbaridad, tú Vaya tela Y lo peor de todo esto ¿Sabéis qué es? Que muy probablemente A esta gente no se le baneé ¿Entendéis? Si se le banea Se le baneará Por poco tiempo O... Eh... Con suerte Para siempre En muy pocos casos Diría que se le banea Para siempre A un cheto La verdad Pero... Bueno, a ver Yo creo que si es cheto Me corrijo Perdón Yo creo que si es cheto Se debería de banear Para siempre Conociendo a Ubisoft Yo sé que lo ha hecho Muchas veces Yo he visto baneos Para siempre Veréis por cheto Por hacker Pero no sé Si eso lo harán siempre Dejádmelo abajo En los comentarios Si el baneo Para un cheto Es un baneo Para siempre Perma Eh... Perma Básicamente La verdad O es un baneo De tiempo Es que ya me jodería De que si banean A un tío por chetos Que lo baneen Por tiempo Quiero decir Un mes Fuera del juego O una semana O dos semanas No tiene ningún tipo De sentido Quiero decir Si a una persona Se le banea por chetos Espero que mínimamente Se le baneen Para siempre Me refiero ¿Entendéis? De hecho Mirad Este tío Está utilizando Las cartas Está utilizando Los uniformes Que vamos a tener Para el evento De mute protocol Que se filtró O que filtramos En el canal Hace unas cuantas semanas Que vimos por filtraciones Y todo esto Es increíble Es increíble Y como digo También una cosa muy curiosa Que por ejemplo Pasa mucho en Valorant Es Que También Se le banea Para siempre A la gente Que juega Con el cheto ¿Entendéis? Eso lógicamente Aquí yo creo que no pasa Ni pasará La verdad Pero Pero bueno Al fin y al cabo El anti-cheat Es lo que es Y Y sabemos Que no es el mejor Anti-cheat del mundo Si nos ponemos a comparar Con otros juegos Pues lógicamente Nos quedamos bastante La B Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay La verdad Es lo que hay A mi me molaría Que eso También se le banease Pues con la gente Que esté jugando El cheto ¿Sabes? Porque sería absurdo Si no ¿Sabes? Sería bastante absurdo Mira esto Bro Está el pavo Con la skin Esta Que puto asco Es que no le puedo matar Tío No le puedo matar Ni molestar tampoco Porque el tío Tiene speed ¿Sabes? Tipo Corre más que yo Ahí lo veis El tío Corre más que yo Y aparte Es que mira esto Qué barbaridad Madre de Dios Vaya tela Bueno Fantástico La verdad Fantástico Increíble Es que es increíble Tío Wow Mira 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 cómo Mira cómo va directo Tío Es que tiene wallhack Tiene aimbot Tiene speed Tiene todo Qué barbaridad Mata a mí Sin problema Es que mira esto Tío Te estoy aputando Qué locura Hermano Wow Increíble Increíble Gente La verdad Increíble Pero bueno Es lo que hay Poco se puede decir Poco se puede decir La verdad Poco se puede decir Pero bueno Pero por qué mata Es que no entiendo Es que te vas a llevar Un puto reporte Hermano Es que No entiendo Tío Por qué mata El pavo Por qué es tan imbécil Tío Que no No entiendo La verdad No entiendo Bueno Pues sí 4-0 Y siguiente partida Y estos son un ranked Vaya barbaridad Estos son un ranked Quiero Quiero dejarlo claro Estos son un ranked Son un ranked Que estamos hablando De que son un ranked No me quiero imaginar En champiñón Diamante alto No me lo quiero imaginar No me lo quiero imaginar No me quiero imaginar En diamante alto Champiñón Cómo está esta mierda No me la quiero imaginar Menos mal Que yo ya no juego Ranked Y me fui De ese rollo La verdad Qué pereza Qué puta pereza Bro Literalmente Tío Qué barbaridad Bueno Pues nada amigos Poco se puede decir GG Supongo Te imaginas Te imaginas que ahora Matará a todos En la fase de droneo Lo hemos visto ya Incluso Lo hemos visto ya Que incluso En la fase de droneo El cheto Ha matado absolutamente A todo el equipo defensor No sé si lo van a hacer ahora La verdad Pero No tengo ni idea No tengo ni idea Es que mira Se va teletransportando Con el puto drone La mao Tío Qué barbaridad Bueno Se han rendido amigos Es que es normal Es normal La verdad Es que Tiene que tocar mucho Los cojones Gente Espero que os haya gustado El vídeo La suscripción Se agradece Y nos vemos en la próxima Sin palabras Y sin comentarios La verdad No me quiero imaginar Cómo está el juego En Ranked Como digo Tiene que ser una Completa locura Menos mal que Yo no lo voy a ver Porque si no Me deprimiría Vamos Me acabaría Con literalmente Depresión Y sin jugar al juego Durante Varias semanas Pero bueno Es lo que hay Así que nada Espero que os haya molado El vídeo Like, suscripción Se agradece Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós